Hola, te tramo el resumen de todo lo que está pasando actualmente en el fútbol paraguayo. Fueron presentados como nuevos refuerzos el defensor central Jonathan Shunke y Pablo Gavilán. Cerro Porteño presentó oficialmente a sus nuevos refuerzos. Luis Fariña vuelve a la azulgrana tras un año y medio de inactividad. Días atrás también fue presentado Rafael Carrascal, proveniente de la América de Cali de Colombia. En el Olimpia también fueron presentados varios jugadores. El primero de ellos es Tobias Castellano, proveniente de River Plate de Paraguay. Seguimos con el uruguayo Agustín Ale, proveniente de la Liga Uruguaya. Y el último refuerzo sería Víctor Salazar, como te anticipamos anteriormente en nuestro video. Libertad en busca de un jugador chileno de la cámara considerada como generación dorada de Chile. Desde Argentina informan que Marcelo Díaz es nuevo jugador de Libertad. El volante chileno de 34 años, últimamente en Racing, sería el primer refuerzo confirmado del Gumarelo. Dejanos saber tu opinión en los comentarios sobre este nuevo refuerzo que se estaría sumando a Libertad. Nos metemos en la Copa América donde Paraguay se media a Chile. Un primer tiempo bastante superior de Paraguay ante Chile. Paraguay nuevamente no supo cómo definir las jugadas, centros erróneos de los laterales de Beto y Arzamendia. Y un juego bastante práctico de la Albirroja haría que llegase el primer gol para la selección paraguaya. A los 33 minutos del primer tiempo llegaría el gol para la Albirroja. Un córner ejecutado por Almirón y Brian Samudio lo definiría para marcar el primer tanto de la noche. Paraguay cerra el primer tiempo con una ventaja a su favor. Comenzaba el segundo tiempo y rápidamente a los 12 minutos llegaría un penal a favor de la Albirroja. Miguel Almirón se cagaría de ejecutar el penal y no erraba. 2 a 0 a favor de Paraguay ante Chile. Un Paraguay bastante sólido y cambios acertados por Berizzo pudo hacer posible la victoria para Paraguay. Lastimosamente Barreiro se tuvo que retirar lesionado del campo de juego. Contundente victoria de Berizzo y de la selección paraguaya. Así quedó el grupo A de la Copa América. Con 7 puntos se encuentra Argentina ya clasificada. Lo sigue Paraguay con 6 puntos también ya clasificada a la siguiente fase. En tercer lugar se encuentra Chile, cuarto Uruguay y último Bolivia. Eso es todo por el video de hoy. No te olvides de darle like, compartir con tus amigos, suscribirte, comentar y nos vemos mañana.